¡Suscríbete al canal! Reservas al 0341-156-353838 Para más información www.painballrosario.com.ar ¡Estaba filmando! Multiverso Convexo es el control remoto para observar diversas dimensiones universales en su compleja convexidad, para su entretenimiento. ¡Suscríbete al canal! Multiverso Convexo Multiverso Convexo Para el próximo capítulo de Multiverso Convexo Flacos que engordan sin sentido Y gordos que enflacan con delirio Pascuas que duelen Honorables balaceras en pañales Y escrupulosas cámaras ocultas Y mucho más de todo esto Para unas muy felices Pascuas ¡Suscríbete al canal! 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 Gané, gané y dejé un hueón cualquiera